¡Suscríbete al canal! Pero bueno, a ver, a ver... Pero como golpea, a ver, click... Con daño no, pero al recargar hace algo... ¿Con qué click derecho o qué? ¡No hace nada! Cuando ve, cuando ve... ¡Lol! Vale... Vale, sí, sí, sí... ¡Madre mía, first blood! ¡No hace daño, casi! A ver... ¡TACA! ¡TACA! ¡Ay, Dios! ¡TACA! ¡TACA, que pillo, que me hago un par de toda la boca! ¡Vamos allá! ¡Eso no vale, tío! Entre dos, no... ¡Dios mío! ¡Qué locura es esta, peche! ¡PAA! ¡Lol! ¡PAA! ¡Lol! ¡En serio! Ah, creo que se te da muy bien, ¿no? No, ha sido... Esta ha sido casualidad desde la vida... ¡PAA! ¡Ya ha pillado! ¡Qué cojones! ¡Uy! Solo falta hacer esto también... ¡Ya a Slyde! ¡Eh, que no tengo vida dejarme! O sea, se demoró un montón... ¡Toma! ¡Lol! ¡A Slyde se puede! ¡A Slyde se puede! ¡Confirmamos! ¡A Slyde se puede hacer esta animalada! ¡PAA! ¡Lol! ¡Ya Slyde! ¡Ya Slyde! ¡Me, me tiraron... pero me tiraron! ¿Cómo me tiraron? ¡A Slyde! ¡Utra de ahí! ¡Y pa! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajaja! ¡No me podias levantar! ¡Ahhh! ¡ay! ¡Ay! ¡No me podias levantar! ¡No me podias levantar! ¡Ah, o sea, que se puede hacer nuke down con esto, loli! ¡Si, si! Es que no me podias levantar Y si no era cuchillo, no, cuchillo, por eso que es un buen Es lo que hay ¡Pero que risa! ¿Cómo matas a golpetazos? ¡Paga! ¡A tu cara! Le estaba dando el tobillo ¡Nul! Y de un golpe ¿Pero quién se ha metido? ¡No! ¡No! ¡Ay, mierda! ¡Ay! ¡Por detrás! ¡No, eh! ¡Tamposo! ¡Madre mía! ¿Qué, qué, qué es la bajada? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Raca! ¡Raca! Ah, no, que aquí somos dos A ver, ¿dónde está la peña? ¿Dónde está la peña? Vamos a darte un cajoncio en toda la boca ¡Cajoncio! ¡Cajoncio! ¡Cajon... Ah, no! Este se ha liado ¿Alguna vez te has preguntado cuánto duele el hogar se ponen en la boca? ¡Ya ves! ¡Aaah! ¡Qué pilla, qué pilla! ¡Qué pille! ¡Yeah! ¡Lol, Alvin, racha de 11 con la cajita! ¿En serio? ¡Ah, no! ¡Sí! Yo no sé cómo matar por esto Lo dije muy en serio, ¿eh? ¿Cómo matáis por esto? ¡Racha de 12, eh! Pues yo hay algunos que no tengo ni puñetera idea O sea, he dado y ha matado de una ¿Yo en serio? ¡Venga! ¡Madre mía! ¡16 kills hasta que... ¡Mauri me quita la baja! ¡Eh! ¡Hala, fuera! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Es que cómo manejáis esto! Como que no puedes majar bien el cuchillo Pero sí a cajas ¡Aaah! ¡Rasca! Es que... ¡No! ¡Wow! ¡Dios! Imagínate pasarte un... Una de zombies a cajas A cajas de munición A golpe de cajas ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Uh! ¡En el sur! ¡Ahí bullying, bullying, bullying! ¡Eh! ¡Pero si te estoy dando! ¡Y no lo cuenta! ¡Hala! ¡Hala! ¡Alguien ha usado el machete! ¡Alguien ha usado el machete! ¡Madre mía! ¡Sí, sí! He visto también a alguien con... Con... ¡Cuña! Y creo que no era el del suelo ¡No! ¡Era... ¡Era tu mamá! ¡Ay mierda! Dios... No, es que cuando te caes al suelo te queda... ¡Ay! ¡Ay! Cuando te caes al suelo te queda otra vez su mierda Así que te toca morir ¡Pisoteado! ¡Golpetazo! ¡Nooo! En el suelo vale es una cosa, pero... Ah, en el suelo tampoco, ¿eh? Yo me aguanto Yo si estoy en el suelo, pues mejor Pero o sea, al ver, cuando estamos en el suelo, o sea, ¿no lo usamos o si lo usamos? Yo no lo he usado, digo, en plan, es lo que hay ¡Lul! ¡Lul, lul, lul! Ya tengo mis dos rayas blancas ¡Fuera! Es el presagio del Zeper Latino ¡Eh! ¡Ven para acá, ven para acá! ¡Willy, Willy, Willy! ¡Toma! 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 ¡V, Rache de seis, Willy Freddo! ¡No, no! ¡Déjamelo a mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Para acá! ¡Oh! ¿En serio? ¡Mira, me voy! ¡Rache de siete! ¡Ee, eh, eh! ¡Ep! ¡No, no! ¡Pempañero, descubrirme! ¡E, che, 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 che! ¡E, che, che, che! ¡Capuzo, el cuchillo! No puedo pegar cuando estoy tirado Eh, yo lo hago... Yo no tiro cuando estoy en el suelo, o sea... Me jode y me lo como Bueno, ya no lo sé ¡Rasca! ¡Rasca! Pues que matame, toca dejarme matar con alguien Yo he pillado, las veces que me he caído he muerto ahí tristemente En plan, no, no, no Y pente una caja se ha sido en mi cabeza Oye, él ven como que nueva modalidad a los cajasos Ya ves, osea que leches Osea Te imaginas un plan así Joder Sería muy hardcore ya Eh, que era que... No Madre mía En serio, hice un headshot con la caja, eh En serio Madre mía, imagínate Un colateral, un colateral a las cajas Un colateral con la caja He dicho a Franco Gamer que me estaba tirando con el hache Osea, no es por nada, pero... A mi me ha amacadado con la caja Me cago en la leche, cajo en siempre A ver, a ver quién tiene en ASOS De marcarse un... De marcarse un... Un colateral a cajas A cajas Joder, suerte que no es tu amigo ya Perdón, perdón Estabas tocando con nadie Y se... Pero cuando... Estabas tirado ¡Perepepepepepa! ¡Olooo! El hacha, el hacha El hacha Joder, que salvajada Madre mía, tío Me hacía un milagro Mía, tío No, no Llegó la hora loca Ya ves, osea Ooooooh ¿Qué lo hace a mi compañero? Mierda, mierda Vamos a ver... Como que, oye, se te acabó la munición Pues coge, te tengo un poco Ya ves, en plan No hay excusa No tengo bala No hay excusa, ya Toma Me lo juego, me lo juego Sube pa'ca Eh, eh, eh El que quiere subir No No paga nuestra base Pues no lo dejamos Madre mía Saca No, no, no Gracias Gracias Se acabo Se acabo Pues ya vengo tu muerte Gracias Yo quiero pegatinas de decoración Pa' mi caja Mi caja mola La quiero tunear Claro, es que tenéis la caja chetada Por eso me matáis Oye, es como accesorios para la caja Ya ves, o sea, quiero mi pegatina De Hello Kitty No, es Hello Kitty no, mentira Jejejeje Jejeje 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 No veo nada Vale, no, no vi nada y morí Jejeje 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 Se me ha ido Jejeje 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 A ver, a ver, a ver, a ver Saca, 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 Saca Joder, enserio, enserio Uy Ven y manada Ay Eh, 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 ven aquí, ven aquí Saca, afuera Y, 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 y Eso es, tío, tomás Toma, caja, contigo Ay, mía Perdón, perdón, perdón Lo lazo No, con la hacha no El hacha, el hacha, eso Eso, fuera la hacha El poder de la caja es mayor que el del hacha Saca Pero por qué vienes acá, señor Es que se te da muy bien eso, al BN Pues la primera vez que la pruebo, enserio Es que, he rotado el video y digo, como coño se golpea No, no Última kill, tómalo ya O sea, yo quedé tan negativo con esto What? Que hardcore Que locura, tío Madre, vamos a ver quién está en mi headshot Pero es que, qué hacks tienes A mí me está hector arriba en el Discord No, o sea, lo que hago es Eh, pero la manera es hacer un giro brusco antes Un giro brusco, pa, pa, pa Madre mía, Alben, tengo mi récord en headshots con cajas 5 headshots Animal, animal Alben, 57 bajas, no te lo creo Ya ves, o sea, pero qué cojones O sea que, ni garota ni leche La caja de municiones, cojones La caja de municiones Música 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 Música